Un saludo a todos nuestros amigos de Rocillo, pues como te lo adelanté el pasado lunes, ayer se presentó la cuenta pública del 2013, es decir, las auditorías que se le presentaron a la administración, al primer año de la administración de Enrique Peña Nieto. Y fíjate que hay datos importantes, arroja datos relevantes de auditoría, debido a que pues anuncia un quebranto, o por lo menos irregularidades en la administración pública federal de 50 mil millones de pesos. Estos 50 mil millones de pesos se dan en distintos rubros, en las más de 290 entidades que fueron fiscalizadas y revisadas por la Auditoría Superior de la Federación. Fíjate que el auditor fue muy claro al decir que pues este quebranto había sido inicialmente de 90 mil millones de pesos, sin embargo, al hacer unas revisiones y hacer algunas entrevistas con las dependencias fiscalizadas, pues bajó a 70 mil. Y ahora, al día de ayer, hacer el corte de caja se quedó en 50 mil. Comentarte que las entidades fiscalizadas tienen 30 días hábiles para revisar y platicar con la gente de la Auditoría y presentar todas sus pruebas para que puedan ser subsanadas todas estas irregularidades. Y comentarte que se practicaron 14 auditorías forenses, estas auditorías que se presume ya que hay un delito por desvío de recursos o algún otro posible delito en la utilización de los recursos. En entidades como Zagarpa, la Secretaría de Educación Pública, 8 para las instituciones de educación superior que están repartidas en diferentes entidades del país, FEDATU y también para 3 para Cedesol. Y el Auditor Superior de la Federación anunció que podría presentar entre 100 o 150 denuncias, tanto penales como de hechos, por estos ilícitos. Es importante comentarte que ayer no nos quiso adelantar el Auditor Superior de la Federación cuántas denuncias podrían presentarse ya hasta el día de ayer. Y sin embargo, es importante comentarte que en los años anteriores, por ejemplo, en el 2009 se presentaron 34 denuncias ante las procuradurías de los estados, 112 en el 2010, 133 en el 2011 y en 2012, 134. Es decir, exponencialmente se ha ido incrementando el número de denuncias por el uso o mal uso de los recursos en las entidades y en las dependencias federales. Oye, ¿de qué año corresponde? ¿50 mil millones de pesos es muchísimo dinero? Es el 2013, el primer año de Enrique Peña Nieto. El primer año, entonces son 50 mil millones de pesos. ¿En comparación del año anterior o como dejó el PAN, cómo incrementó? Ese ejercicio lo hicimos ayer en el periódico y es importante destacarte que el último año de Felipe Calderón quedó en 56 mil millones. Es decir, Enrique Peña Nieto tuvo 50 mil millones, es decir, 6 mil millones menos que Felipe Calderón. Válgame. La tendencia es que en dos años podemos decir que hay un quebranto por más de 100 mil millones de pesos al edario público. 100 mil millones que son, bueno, que van desde observaciones, cuestiones administrativas. Aumentaciones, obviamente desvío de recursos, mala utilización de recursos. Estos 100 mil se pueden subsanar o se pudieron haber subsanado con algunas participaciones de los señalados. Sin embargo, pues ayer estábamos revisando la tabla y solamente se recupera el 20% de los recursos señalados. Es decir, por ejemplo, el auditor nos decía que el 22% se recuperó el año pasado, que es alrededor de 12 mil millones de pesos. Oye, pero ¿así se puede manejar un quebranto entonces de 50 mil millones de pesos? Es decir, así lo manejó el auditor hasta ahorita el quebranto o las irregularidades presentadas por la administración, perdón, por la auditoría a la administración de Enrique Peña Nieto por 50 mil. Él dice que todavía tienen 30 días las entidades señaladas pues para quizás subsanar algunas irregularidades. Sin embargo, él dice que en los años anteriores se alcanzan a subsanar solo el 20% de las irregularidades marcadas. Muchísimo dinero, 50 mil millones. ¿Viene diseccionado por estados también este reporte, no? Por estados, exacto. Sí, hay algunos rubros en los estados. Aproximadamente son 67 mil millones de pesos también para los estados. ¿Cuánto? ¿60 y qué? ¿7 mil? 67 mil millones de pesos. ¿Cómo está Sonora? ¿No está, es decir, apenas nos meteríamos al desglose? Fíjate que el desglose no lo involucré directamente en mi nota porque no me tocó a mí cubrir esa parte. Sin embargo, si gustas puedo revisarlo y mañana te paso un reporte de eso. Muy bien. Te agradezco mucho la información. Gracias. Hasta luego, un buen día. Son 50 mil millones de pesos de quebrantos a la administración federal. Confirma la auditoría.